Pues muy buenas, soy Soriloco y vamos a ver los robots, en esta vez Griffin, más comunes para la Liga de Oro, donde vas a encontrarte a los mejores jugadores y te voy a enseñar las configuraciones que puedes encontrarte en este robot. La primera de todas es esta, con Tarans y Magnums, y bueno, es la que más vas a ver, con armas más altas, obviamente, yo es que no las tengo a tope aún. El segundo robot que más vas a ver y que puede que ya tengas si eres nivel 22, 25 o así, es este. Este robot se compone de Tulumbas y Cerrubepin y a nivel 12 casca que no es normal, además van muy bien para los rinos, porque los misiles lo bueno que tienen es que afecta al escudo de los rinos, entonces la gente se ha comprado muchos rinos últimamente. El WWW está lleno de rinos y esto, la verdad es que va bien, o sea, en sí no es un robot bonito, porque las armas no son bonitas, no le quedan bien, pero bueno, es un punto positivo. Luego, este que os he enseñado, la siguiente configuración que vamos a ver es exactamente igual, lo único que cambia son las Magnums de arriba y vamos a usar AFIDs, que las tengo aquí. Las AFIDs lo bueno que tienen es que hacen un robot muy, muy, muy guapo, además así un poco agresivo, ¿sabes? Y también peta muchísimo, lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, con Tarans la distancia es la misma, 350 metros. Entonces tienes un robot súper equilibrado. En cambio, en el siguiente que os voy a enseñar, ya cambia un poco el tema de los metros, pero bueno. El siguiente, Griffin. Vamos a cambiarle este todo y vamos a ponerle piñata, otra piñata y nos vamos ahora a Orcans. Que para mí es, ahora mismo, la mejor arma del juego. Aunque es a muy distancia corta, porque son menos de 300 metros, se te queda un robot destructor, no. Lo siguiente. No sé, mola muchísimo. Todo misiles, o sea, todo lo que sale de ahí va para afuera. Nunca he contado cuántos salen, pero 32 por 2 y 16 por 2. Esa es la cantidad de misiles que puede soltar a un enemigo. Alucina. Bueno, y la siguiente configuración que podemos ver en los robots, repito, de ligas altas, es... Un robo con Orcans. Y arriba, Aphids. Esto es lo más común, repito. Bueno, son combinaciones ya de robots muy buenos, difíciles de matar, que están en ligas altas, que suelen jugar con clanes... Y te estoy hablando ahora de Griffin. Lo más normal es todas las combinaciones que os he enseñado, verlas también en Rhino, porque es exactamente lo mismo. Pero bueno, hasta aquí la review de hoy de Griffin. Y nada, hasta la próxima.